Música 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 Quisiera sorprender cuando me vea Todo me olvida, mucha emoción Quisiera sorprender cuando me vea Y solo me vea, tenedme mucha emoción Mucha emoción Quisiera sorprender cuando me vea Y solo me vea, tenedme mucha emoción Y solo me vea, tenedme mucha emoción Colombo, colombo, colombo Muchachos 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 Guarden su humo Quisiera sorprender cuando me vea Y solo me olvida, tenedme mucha emoción Quisiera sorprender cuando me vea Y solo me olvida, tenedme mucha emoción Muchachos No doy, tenedme mucha emoción Quisiera sorprender cuando me vea Y si fue, tenedme pu lem cherry ¡Gracias! 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 Llamen tu voz por ti Te hagan sensaciones, sentir Como si一個currentes players solo es el instrumental Llamen tu voz por ti Es un envidio, díganse, al escuchar tu voz Es un sueño, solo el dolor, al recordar tu adiós Y el ameto de Dios al partir El peinadino Bréga Montoya, de Estados Unidos, con mucho cariño Bréga Montoya El vi, tiene una herida guachipa Miguel Gómez, Bréga Montoya Bocatú Sancho Bréga Montoya, ya lo que grito La gato de Gotti, el arco de Gotti, mi campe Música Ha pasado tanto tiempo, pensamente Dime que el gordo de abajo no le vi Dime que el gordo deivesse con xoage Música ¡Suscríbete al canal! Tratando a olvidarte en un lomón, que no me pierdes de ti a mi Como tú, como tú, me se sienta en un lomón Como tú, como tú, me se sienta en un lomón Mere guajiba Preciona ¡Presiona! Aguas y caos o ríos y más El nacido de aguas y más Siempre hay, siempre hay, siempre hay Al final, la zona queda la fecha y se va Otro que llega la continuará La vida sigue igual Tocos amigos que son de verdad Las chicas gachas y tu ballesta Tus chicas gachas que no perderás Lo bueno que da, lo demás se va ¿Por qué es suficiente para que me amas? 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 Gracias Miguel ¿Por qué es suficiente para que me amas? ¿Por qué es suficiente para que me amas?